Esta canción va dedicada para todos aquellos a los que les gusta lo mismo más de lugar que un pellizco en las pelotas con las uñas de Rosalía. El despertador me arranca de los sueños, fuera llueve que aguantó. No quiero menearme de debajo el edredón, me rasco la entrepierna y le pongo más pasión, me acabo dando amor. Ya huele a café, en casa la vecina, yo es que soy más de té, o alguna manzanilla de tostadas y de crepes, y alguna galletilla y el cigarro que no falte para en el baterácer. Una hora después de estar aquí sentado no me puedo levantar. Tengo los pies morados de jugar al candigrass, diez pantallas me he pasado y el perro me mira raro, este tío está trastornado. Levantarse pronto para ganarse la vida, me produce más dolor que tirar de una tirita, salir del mundo hostil para ganar algo de guita. Encima con este frío, eso sí me irrita, tan solo con pesar lo que fuera a esperar. Quisiera en este momento tener paperas, de una forma transitoria, una ceguera, pero encima estoy más sano que un día le da. No tengo más tiempo para despertar, hay que ir a currar o me van a echar. Si no fuera por la pasta me iba a menear con lo bien que es esta, aquí sin hacer nada. Esta es mi pasión, meterme en el atasco con mi cara de morgol. De no haber despertado y la radio, qué tostón, me acuerdo de mi yayo que decía cada rato, chico, haber estudiado. Estima a millones que no he ganado, de todos esos cupones que no he jugado. Y para colmo que aguanto, aquí le he tocado, al Mucolo mi vecino y al cabrón de mi cuñado. Desearía tener la herencia de los borbones, el oro de Moscú, el botín de Eusias, doce, pero mira que soy tonto. Hasta para pedir que soy pobre seguir saliendo a las ocho a aplaudir a los balcones. No tengo más tiempo para despertar, hay que ir a currar o me van a echar. Si no fuera por la pasta me iba a menear con lo bien que es esta, aquí sin hacer nada. ¿Qué pasa si no fuera por la pasta me iba a menear con lo bien que es esta, aquí sin hacer nada? Gracias por ver el video.